Bueno, por acá otra aventura más. Es una mañana del domingo fría. Está un poco tristonga, hace poco escampó, todavía llovizna un poco. Aquí vamos en el yate. El objetivo de hoy es un motor 25, que gloria a Dios di con la ubicación ayer, pero no se pudo sacar porque no pude descubrir la pata. Y luego no se pudo volver a localizar porque me desvíe unos grados. Pero ya ahora lo vamos a localizar. ¡Ay, Dios mío! Y ahora lo vamos a localizar y hoy va para afuera, gloria a Dios. Pretendo yo, no siendo muy ambicioso, que en media hora estamos saliendo a flote con él. Vamos a ver, ya estamos llegando casi al punto. Está a unos 14, de 14 a los 16 metros de profundidad. Lastimosamente se quedó la linterna arriba cargando. Y de todas maneras, la visibilidad es prácticamente nula. Y hoy está muy revolcado por la lluvia de anoche. Entonces vamos a ver cómo nos acaba de ir el día de hoy, muchachos. Pero el primer motor grandecito que sacamos es un 25. La marca, no sé, no me acuerdo. Pero iba para afuera. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Primer motor rescatado Fue pesado ¿Cuánto? Diez, ahí fue puta Ah, con razones, yo estaba metido tan joven que llevaba cuatro meses No, cuatro meses de... Ah, no puede ser La ruta ¿Cuántos años? Diez años El día de allá, ¿cuánto lleva un año? Bueno Sí, los otros seis meses Ah, fue puta Con razones, estaba enterrado a más de medio metro ¿Los otros tres metros? Sí Aquí nos van a remolcar Llevamos con el famoso botín Diez años Yo pensé que llevaba cuatro meses allá Con razón llevaba tanto, tanto sedimento encima Listo Agárrese que nos fuimos en el yate Hijo de la madre Mera operación ¿Esa? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, sí, es que yo le dije que con el yate no se acaba ¿Pero le dije ayer? No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... ¿Tres metros? Está tres metros más blanco ¿Qué? ¿Un motor? Sí... Pero hay uno que está allí a la vuelta ¿Cuánto quedó de aire? ¿Cuánto quedó de aire? ¿Cuánto quedó de aire? Aún dos mil libras bueno pero yo pensé que era un motor más grande bueno el primer objetivo de valor que sale ya ha perdido alrededor de medio año parece que lo habían perdido los de esta finca más allá se sacó del motor fue muy difícil porque estaba enterrado a más de medio metro le había caído un derrumbo encima bueno aquí el grupo lo hemos logrado complicado